LINDÍSIMA Tú sí eres linda de verdad Lindísima Y tienes algo en tu mirar Que no los tiene la luna Ni las estrellas, ni el sol Que nunca habrá joya alguna Que tenga su resplandor Lindísima Tal como tú no habrá otra igual Lindísima Con esa voz angélica Y esos dos labios tan bellos Son como un ramo de besos Que yo quisiera tener Lindísima 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 ¡Suscríbete al canal!